¿Cómo se puede practicar el doble mini tram? A las 4 de la tarde ya comienza la competencia de trampolín sincronizado, son dos trampolines, los gimnastas ejecutan en forma simultánea y después a las 19 se hace el acto de apertura inaugural del evento. El gimnasio municipal número 1 de Trelew y el evento dura hasta el domingo a la tarde, así que la verdad que es un evento que arranca más o menos a las 9 de la mañana, hasta las 6 de la tarde está. Y se compite en forma simultánea en los 3 aparatos y en cualquier momento que vayan van a haber buen nivel para la organización, para que salga un poco más fluida. Por ahí en un nivel compiten en un aparato y en otra edad compiten en otro, entonces de ese modo se va agilizando el torneo. Y la verdad que es un espectáculo muy lindo, es una movida muy grande. Nosotros hace ya dos días que estamos armando todo el lugar. El gimnasio está completo, lleno de aparatos, de colchones, de todo lo que necesitamos para competir. Vienen de todo el país, vienen de Entre Ríos, de Santa Fe, de Salta, de Jujuy, Buenos Aires, viene Bariloche también que se suma por primera vez, nosotros la provincia de Chubut y seguramente también se suma a Córdoba. Ya se había hecho anteriormente, pero bueno, este año es un año muy particular. Ahora en septiembre este sirve para clasificar para el sudamericano que se realiza en Colombia. Y este año también tenemos un mundial en Bulgaria, así que los chicos de la selección también están buscando un lugarcito dentro del ranking para poder clasificar para ese torneo. Y además tenemos el año que viene los Juegos Olímpicos de la Juventud, así que ahí todos están buscando su lugar, su plaza para poder competir en ese evento tan importante. Somos de la Ciudad de Buenos Aires, de Capital Federal. Somos varios clubes de Capital, nosotros representamos a Belisarfield. Y bueno, venimos con una relación de 10 chicos a representar al club en el Nacional de Clubes. Sí, algunos de los chicos ya han venido a otros nacionales acá, otros la primera vez, así que bueno, hay expectativas lindas por el viaje a nivel deportivo y para que ellos tengan una experiencia. Bien, la verdad que la expectativa, venimos trabajando durante todo el año para este nacional. Ya hay chicos que han competido internacionalmente y bueno, hay otros que es su primer torneo nacional. Así que las expectativas son varias para tener un buen desempeño. Gracias.